Gracias, sí. Pues buenas tardes y buenas tardes donde quieran que nos estén viendo en las redes sociales. Voy a empezar profetizando lo que Dios me dijo que les dijese, ¿vale? Espero que estén de acuerdo porque de todos modos así va a ser. Como decía el Pastor Jesús, mi nombre es Jaime, Jaime García. Dios me ha dado el privilegio de, y me ha llamado al ministerio como profeta. Él me ha dado una gracia porque, bueno ya tal vez parte del taller, ¿no? Dentro del oficio de profeta, se manifiesta el Espíritu Santo a través de diferentes gracias. Gracias, ustedes tienen conocimiento y evidencia que, bueno que algunos le llaman profetas, otros le llamamos don de palabra de conocimiento, que es un poco más evidente. Hay hermanos, hermanas también que del Espíritu Santo los usa y pues puede hablar sobre alguien, como se llaman, sin conocerles, qué dirección de casa tienen, donde viven, el número de identificación, el número de seguro social. Y pues yo espero algún día pues llegar al conocimiento de eso también, de conocer su número de tarjeta de crédito y pues usarla donde sea debido, ¿no? Pero esa es la gracia que el Espíritu Santo le ha dado a algunos en lo que es palabra de conocimiento. Y en esa gracia Jesús mismo ejerció esa. Cuando recuerdan ustedes que llega Natanael, frente a él y le dice, pues te he visto y le describe lo que él había visto de pasado. Porque la palabra de conocimiento siempre da referencia de presente o pasado. Y eso es lo que lo distingue de la palabra profética. La palabra profética siempre hará referencia de futuro. Y pues Dios en mi caso me ha dado una gracia diferente. Hay algunos hombres y mujeres que tienen la gracia de profetizar de forma personal. Y le dicen a la persona, mire, Dios le va a decir, hacer esto, le va a dirigir o de aquí a unos años usted será tal y tal persona. O ejercerá tal y tal oficio. Y he comentado aquí una experiencia que tuve en los primeros años del ejercicio profético del Espíritu Santo sobre mí. En un país en Latinoamérica, el Espíritu Santo me usa y a un joven le digo, mira, te veo con muchos billetes en mano. Te veo con cantidad grande de billetes en mano. Y pues ahí se quedó él y su familia muy felices, no muy contentos. Y yo no soy del movimiento de donde dos o tres se reúnen, hay que recoger ofrenda. Porque si no le digo, pues recuérdate de los diezmos que vienen en esta dirección. Pues a través de los años volví a visitar el país este y les pido cuando puedan también ustedes, si Dios les ha dado a ustedes una palabra a través de mi persona, que me la comenten. Porque la profecía requiere de fe de parte del que la da. Y la fe de parte del que la da muchas veces crece o una de las formas en que crece es el saber que Dios está llevando a cabo lo que tú has dicho. Entonces viene y vi a este joven unos años después y lo saludé y me dice, ¿cómo estás? Y me dice, estoy muy bien, muchas gracias. Y me dice, recuerdo cuando usted vino y me profetizó y le cuento que hoy yo trabajo en un banco. Y hay personas que vienen y cambian los cheques y yo pues yo les doy billetes, ¿no? Tomo de los billetes y se los paso. Entonces hay detalles como ese, hay cosas, hay gracia que Dios pone de forma, de esa manera, la gracia que Dios ha dado sobre mi persona, tiene mucho que ver sobre ministerios, sobre ministros y sobre líderes jóvenes. Como decía, si algunos de ustedes estuvieron aquí hoy por la mañana, Dios me confirmó unas palabras a mi persona. Y dentro de ellos, y dentro de ellas, Él dijo lo que pasa muchas veces conmigo. Dios me lleva a países y la vida de las personas cambia. No por lo que yo hago o no por lo que yo digo, sino por lo que Dios dice y por lo que Dios quiere. Amén. Entonces esa es la gracia que Dios ha puesto sobre mí, que ha ido madurando, pues básicamente conforme yo me pongo más viejo. Así se da. Y es parte de la enseñanza, del taller. Dios me dijo hace unos días que les dijera a ustedes que viene una visitación del Espíritu Santo a este lugar físico, en la cual ustedes experimentarán la llenura del Espíritu Santo manifestada en unción. Manifestada en unción como algunos de ustedes nunca lo han experimentado antes y como algunos de ustedes experimentaron en el pasado y que han querido experimentar de nuevo. Aquella unción que de repente estabas adorando a Dios y el peso de la gloria de Dios cae sobre ti, te caes de rodillas y empiezas a llorar o empiezas a reír, pero tu cuerpo físico empieza a manifestar la presencia de Dios dentro de ti. Algunos de ustedes no la han experimentado jamás Han oído de ella, han leído de ella De repente en su momento la han deseado Algunos de nosotros sí la hemos experimentado Algunos la seguimos experimentando Otros añoramos experimentarla de nuevo Y eso es lo que Dios va a hacer Aquí, con ustedes y para ustedes Amén Ustedes Experimientenlo Experimientenlo Yo vine esta semana Aún aunque no me habían invitado Yo iba a comprar boletos Porque yo sabía Que Dios iba a estar acá Yo sabía que Dios iba a estar acá Y parte de la enseñanza de hoy Yo quiero contarles acerca de un personaje bíblico Su nombre es Cleofas Y Jesús Jesús resucitado Jesús ya había sido sacrificado Había vuelto a la vida Y resucitado Se encuentra con un grupo de personas Y en el último capítulo del Evangelio según San Lucas En el verso 49 Los muchachos la tienen en la nueva traducción viviente NTV NTV Le llaman aquí Nosotros allá A donde ustedes llegaron después Le llamamos NTV ¿Verdad? Y dice He aquí Jesús hablando Profetizando Dice Yo enviaré La promesa de mi Padre Sobre vosotros Quedemos ahí Un momento Aquí Jesús Está profetizando Se recuerdan En la experiencia Con Natanael Dio palabra de conocimiento Aquí este grupo De personas Un grupo exclusivo Un grupo limitado Que eran más que los 11 Pero eran menos que los 120 Que aparece en el libro de los hechos Se encuentra Cleófas Escuchando esto Dice He aquí Yo enviaré la promesa De mi Padre Sobre vosotros Y ahorita viene la invitación Muchas palabras proféticas Muchas palabras proféticas Le invitan a usted A participar Para que esas profecías Se lleven a cabo Lo que vivió Jesús Fue profetizado A través de los siglos Pero Jesús Tuvo que haber aceptado La invitación del Padre Para venir Y nacer De mujer virgen Para crecer Entre los hombres Para caminar Y enseñar Entre los fariseos Entre los escribas Y los demás Él Él Aceptó la invitación De recibir Aquellos Los cuales Dice Él mismo Aquellos Los cuales El Padre Había apartado Y que le iba a dar Para Él Estaba profetizado Pero Jesús Tenía que aceptar La invitación La mayoría La mayoría De las profecías Aquellas que no son Decretos de Dios Y con Bueno Se ve en el video Esto Después ya veo Qué hago Pero El único Que entiendo Yo Bíblicamente Que puede Decretar Es Dios Y cuando Dios Decreta Lo que sucede Sucede Y ya Él decretó En Génesis Lo que Le iba a pasar A la serpiente Y al descendiente De la serpiente Por el Hijo Del Hombre Ese fue Un decreto E iba a suceder Y dice La Escritura Sigamos leyendo Dice Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que Seas Investidos De poder Desde lo alto En la Reina Valera 60 Dice Hasta que Seis llenos Y como dice La modelo ¿Cómo dice La modelo? Ignition ¿Sí? Ignition Es el Es el inicio De la acción Y esto Que hemos leído Nosotros Donde le dice Quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que El inicio De la acción Suceda Cuando venga El Espíritu Santo Con la unción Que nos ha prometido Sobre este lugar En estos días A nosotros Ese momento Del principio Del principio De la acción Estará Sobre nosotros Porque seremos Llenos Del Espíritu Santo Pero como A Cleof Hacia los demás A nosotros El día de hoy Es una invitación De que sucederá Va a suceder Con aquellos Que digamos Si quiero Con nosotros Pues tú decides Ese capítulo Es muy interesante Muy interesante Y escribe Hechos Preciosos Y Cleofas Es uno De dos Personajes Del otro No se da El nombre Ellos Participaron Dicen El primer día De la semana Cuando Dos mujeres Fueron al sepulcro Y no encuentran A Jesús Y regresan Y le dicen Al grupo Donde Cleofas Estaba Que él había Resucitado Que ya no estaba Su cuerpo Y corren Dos de los Discípulos A ver Uno llega Primero Dice uno Los evangelios Uno llega Antes que el otro Y ven Que no está Y regresan Y dan el mismo Reporte Y Cleofas Estaba allí Con su amigo Y otras personas Pero un rato Más tarde Posiblemente Después de la comida Cleofas Y su amigo Agarran camino De regreso A casa Y van los dos Caminando Van los dos Caminando Y es el primer Personaje Con nombre Que yo encuentro Que Jesús Lo sigue En este capítulo Jesús viene Y sigue A Cleofas Y a su amigo Que tenían Estos dos Tipos Tan Importantes En ellos Para que Jesús Resucitado Antes de ir Con los once Antes de ir A hacer otras Cosas Sigue a estos dos Y dice la escritura Que se les pega Y les dice ¿Por qué están Tristes? Mire la pregunta Viniendo De Jesús La primera Pregunta Que le hace Dice ¿Por qué Estáis Tristes? ¿Por qué ¿Por qué Están Ustedes Tristes? ¿Y de qué Están Hablando? Y él Le responde A Jesús Y le dice Tú eres El único Forastero Que no Sabe Lo que Ha estado Sucediendo En la ciudad En los últimos Días Con Jesús Y Y Jesús Tan lindo Le dice ¿Y de qué Cosas? Como que Jesús No supiera Si le habían Pasado a él Y él Le pregunta A ellos De qué Cosas Y la Respuesta Que ellos Les da A Jesús Es una Respuesta Que muchas Veces Nosotros Le damos A Dios Por las Circunstancias Que nos Encontramos Porque Muchas veces Nos cansa Las situaciones De la vida Le dicen Porque Nosotros Pensamos Que él Iba A hacer Tal cosa A veces Tú te Apartas De la Presencia De Dios Porque Piensas Que Jesús Te iba A sanar Pero no Lo ha Hecho A veces Agarras Camino Y empiezas A apartarte Del lugar Del lugar Del azar Sardiente Del fuego Que no Que no Te consume Pero te Llena Y te Empiezas A apartar Porque Las expectativas Que tú Te has Creado Que la Religión Te ha Creado Que tus Propios Deseos Han Creado Jesús No Los Está Llenando Es Es Que yo Pensé Que Jesús Iba A arreglar Mi matrimonio Pero no Lo ha Hecho Por eso Estaban Tristes Yo Pensé Que Jesús Me iba A dar Un mejor Trabajo Pensé Que Él Iba A hacer Esto Y El Otro Para abrir Las puertas De las Cosas Que yo Quiero Por eso Es que Estoy Triste De eso Hablamos Y entre Más Te alejas De la Presencia De Dios Aquellos Que te Acompañan De lo Que hablas Se convierte En chisme Se convierte En algo Que no Te edifica Se convierte En algo Que más Te daña Y que Te Merma La fe Te roba Te roba Sin embargo Jesús Sigue Caminando Contigo En el Camino Que tú Has Escogido No se Impone Pero está Allí Y Él Le dice A su Compañero Mi corazón Arde Mientras Él Habla Porque tú Puedes Estar Escuchando Un sin Fin De Sermones Por Uno Dos Tres Años Lo Aquello Que te Lleva El Tiempo Para Llegar A Aquel Lugar A Donde Quieres Y Que Te Sientes Cómodo Para Ellos El Lugar Su Lugar Su Ciudad Estaba A Once Kilómetros Y Posiblemente Por Esos Once Kilómetros Jesús Los Siguió Jesús Los Acompañó Jesús Les Habló Jesús Les Enseñó Jesús Les Explicó Las Escrituras Pero Ellos Siguieron Hacia Adelante Que Expectativa Has Tenido De Jesús Que Sientes Que Él No La Ha Llenado Será Que Él No Le Ha Hablado A Tus Pastores Para Que Hagan Las Cosas Ellos Como Tú Consideras Que Deben Hacerse Y Por Eso Sigues Caminando A La Manera Donde Tú Piensas A La Manera Donde Tú Quieres Y Dice La Escritura Que Llegaron Hacia Donde Iban Y Jesús Apartándose Dice Haciéndoles Pensar Que Él Iba Para Otro Lado Se Apartó De Ellos Pero No Se Lo Permitieron Yo No Sé Cómo Lo Agarraron Pero Lo Agarraron Porque La Escritura Dice Que Ellos No Se Lo Permitieron La Escritura No Dice Ellos Le Rogaron La Escritura No Dice Ellos Le Pidieron Ellos La Escritura Dice Ellos No Se Lo Permitieron Le Dijeron Ya Es Tarde Quédate Aquí Con Nosotros Come Con Nosotros Y Dice La Escritura Que Se Sentaron A Comer Se Sentaron Ellos Tres Cleofa Su Amigo Y Jesús Jesús El Resucitado Que No Había I ido A Buscar A Los Demás Sino A Estos Dos Se Sientan Tienen La Comida Yo No Cocino Yo Soy Consumidor Entonces Yo No Sé Cuánto Tiempo Le Llevo A Ellos Cocinar O Si Ya Tenían Panes Preparados Cuánto Tiempo Lleva Preparar Un Pescado Yo Te Puedo Decir Cuánto Tiempo Me Lleva Consumirlo Pero Prepararlo No Sé Pero Pero Viene Y Comida Mesa Se Sientan Se Sientan Los Tres Dice La Escritura Que Jesús Toma El Pan Y Lo Bendice Y Al Momento Que Lo Bendice Ellos Lo Reconocen Y Él Desaparece Es Que Llega El Momento En El Cual Tú Te Apartas De Las Cosas De Dios Y Quieres Hacer Las Cosas A Tu Manera En Las Cuales Jesús Desaparece Que Difícil Que Difícil Es Absorber Eso Que Difícil Es Entender Eso Pero Está Escrito Está Escrito Que Tan Especial Eres Tú Para Que Jesús Te Siga Que Tan Especial Eres Tú Para Que Jesús Te Busque Y Te Siga Hasta El Momento En Lo Cual Tú Te Sientas En La Comodidad De Tus Propios Pensamientos De Tus Propias Ideas Es Que Si Jesús Que Me Vengan A Pedir Perdón Aquí Entonces Si Voy Que De Siendo Un Ángel Y Que Me Hable Que Tenga Visión O Que Tenga Sueño Si Jesús Mismo Ha Comido Contigo Si Jesús Mismo Ha Abierto Las Escrituras Y Te Las Ha Explicado Ahora La Bendición De La Enseñanza Esta La Escritura Dice Que Cleofas Y Su Amigo Se Pusieron De Pie En El Momento Que Jesús Desaparece Y Cos De Regreso Yo No Sé Cuántas Hora Les Llevo Caminar Los Once Kilómetros Pero Yo Creo Que Fueron Minutos Los Que Tomaron Para Regresar A donde Debían De Estar Que Necesitas Tú Para Volver Donde Dios Te Quiere Que Necesitas Ver Que Necesitas Escuchar Que Te Va A Hacer Falta Cuánto Tiempo Va A Llevar Ellos Regresaron Sin Que Jesús Les Prometiese Que Les Iba Resolver Las Cosas Allí Sentados Ellos Jesús No Los Convenció Allí Sentados Ellos Ellos No Negociaron Con Jesús Yo Regreso A Seguirte Pero Yo Haré Tu Voluntad Pero Yo Creo En Tu Palabra Pero He Visto Por Los Años Años Te Seguido He Visto Tus Milagros He Visto Las Enseñanzas He Visto Lo Que Has He He Comido De La Multiplicación De Los Alimentos Que Tú Hiciste Los He Probado Estuve 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 Presente Cuando Te Crucificaron Estaba Lejos Pero Lo Vi Te He Visto Morir Dice La Escritura Que Ellos Le Dijeron Mientras Caminaban En El Camino Lo Que Las Mujeres Habían Dicho Cuando Regresaron Lo Que Los Disípulos Habían Dicho Cuando Regresaron Pero No Fue Suficiente En Nuestra Vida En Nuestro Caminar Tenemos Muchas Veces Que Obedecer Sabiendo Que Dios Sabe Conoce Entiende Y Es Más Sabio Que Nosotros Lo Curioso En Mi Caso Es Que No Son Problemas No Son Dificultades No Son Cosas Malas Las Que Me Apartan Muchas Veces De La Promesa De Dios O De La Presencia De Dios Sino Que Cuando Las Cosas Van Bien Cuando Tengo El Trabajo Que Pedí Cuando La Empresa Va Bien Pero Como La Empresa Necesita Más Horas De Las Que Tiene El Día Me Voy Apartando Me Voy Yendo Y en Esto Hermanos A Cleofas No Le tuvieron Que Imponer Manos Para Que Regresase Donde Tuviese Que Estar Hay Hay Momentos En Nuestra Vida En Los Cuales Nosotros Debemos Ser Lo Suficientes Maduros Y Responsables Responsables Para Poder Decir Me Vine Hasta Aquí Por Decisión Propia Me Aleje Tanto Por Decisión Propia Ciertamente Hay Problemas Hay Dificultades Y Esto Y Lo Otro Y Hay Cosas Y Razonamientos Lógicos Que Pues Es Cierto Pero Yo Tomé La Decisión Y Soy Yo El Que Toma La Decisión De Volver A Donde Yo Debo De Estar Porque Únicamente Cuando Cleofas Regresó A Lo Que Nosotros Leímos De Ese Mismo Capítulo Lo Que Yo Les He Descrito Es El Mismo Capítulo 24 De Lucas Son Unos Pocos Versículos Pero Es Un Cambio De Vida Un Cambio De Eternidad Para Estos Dos Hombres Y Para Nosotros Cleofas Y Su Amigo Regresan Al Recinto Regresan Al Salón Físico En El Cual Jesús Vino Y Profetizó Y Dijo Yo Os Enviaré A Vosotros La Promesa Del Padre Quédense En Esta Ciudad Porque Allí Serán Llenos Del Espíritu Santo Allí Serán Llenos Del Espíritu Santo El Nombre De Él No Aparece En El Libro De Los Hechos No Aparece En Ninguna De Las Cartas No Aparece Apocalipsis Pero Yo estoy Seguro Que Aquellos Que Llegamos Al Cielo Le Veremos Porque Fue El Primero Que Registra Las Escrituras A A Quien Jesús Siguió A Quien Jesús Fue A Traer A Quien Jesús Extendió Misericordia A Quien Jesús Enseñó Cuántos De Nosotros No Desearíamos Que Jesús Descendiese Y Nos Enseñara Lo Que Moisés Escribió No Sería Lindo No Sería Precioso Que Lo Que Isaías Escribió Lo Escuchásemos Físicamente De Los Labios De Jesús Que Precioso Sería Que La Santa Cena No La Diera El Mismo Maestro Pues Cleofas Lo Experimentó Y Decidió Llegar A Donde Dios Nos Quiera A Nosotros Hoy Y Como Como Aquel Día Nadie Impuso Manos Para Convencerle A Él Nadie Le Predicó Directamente Hoy Te Reto Yo A Ti Que Donde Quiera Que Estés Emmaus Porque Así Se Amaba La Ciudad Emmaus Estaba A Once Kilómetros Mi Emmaus A Veces Está Más Cerca Porque Si Aunque Estemos De Años En El Evangelio Hay Razones Y Hay Momentos Que Nos Parecen A Nosotros Tan Justas Y Tan Lógicas Para Empezar A Caminar En Nuestro Propio Camino Emmaus Y Volteamos A Ver Y Vemos Que Tal Persona En La Congregación Tales Amigos Tales Ministros Los Estaban Diciendo Tanto Dios Y Es Porque Ellos Están En El Lugar Donde Dios Quiere Que Estén Y Es El Lugar Donde Dios Quiere Que Tú Vuelvas Es El Lugar De Su Presencia Es El Lugar De Jesús La Escritura Dice Que Allí Donde Él Les Profetizó Allí Si Comió Con Ellos Allá En El Lugar De La Comodidad Allá En El Lugar Donde Es Exaltado Con Tus Ideas Y Tu Carne Y Tus Deseos Tu Falta De Perdón Donde Nadie Más Puede Llenar Los Requisitos Que Tú Pones De Un Maduro Espiritual Allí No Quiso Allí No Quiso Comer Jesús Con Ellos Aquí Si Dice La Escritura Que Ellos Dijeron Como Atravesó Paredes Parece Si Eres Eres Un Fantasma Y Le Dijo No Os Asustéis Soy Yo Y Es La Primera Vez Que Los Once Lo Ven Pero Cleofas Dice Ay Yo Ya Lo Había Visto De Repente Lo Abrazó Y Ahí Si Comió Con Él Porque Jesús Ahí Jesús Pidió Comida Palabra Dura ¿No? Pero Esa es la Invitación De Jesús Para Nosotros Para Que Seamos De Nuevo Llenos Del Espíritu Santo Que Donde Quiera Que Tú Estés Que Estás A Cinco Metros De Camino De Maús O Estás Sentado En Tu Silla Que De Ahí Vuelvas Y Te Coloques Al Lugar Donde Jesús Te Invita Para Que Seas Lleno Del Espíritu Santo Estoy Lleno Del Espíritu Santo Pero Quiero Más Pero Quiero Más Pero Quiero Más Pero Quiero Más Estoy Enamorado Del Espíritu Santo Y Quiero Más Y Quiero Más Quiero Estar En El Lugar Quiero Estar En Un Lugar Donde Donde El Espíritu Santo Llegue Para Que La Acción Inicie Para Que Ese Fuego Dentro De Mí Sea Avivado Para Que Ese Pequeño Fuego En El Caso De Algunos Sea Lleno De Nuevo Si Pastor Pero Pero No He Sido Sanado Todavía Deja Que El Espíritu Santo Se Ocupe De Eso Si Pero Matrimonio Todavía Tiene Problemas Deja Que El Espíritu Santo Se Preocupe De Eso Que Tú Allí Sentado En Amaús No Podrás Resolver Nada Que Tú En Amaús No Podrás Resolver Nada Porque Si Hubiesen Quedado Ellos En Amaús No Hubiesen Sido Llenos Del Espíritu Santo Yo Te Invito Con Invitación De Dios Si Tú Quieres Si Tú Quieres Levantarte De 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 Esa Situación Donde Estás Si Tú Quieres Ponerte De Pie Por Decisión Propia Ponte De Pie Conmigo En Este Momento Y Vamos A Orar Y Vamos A Orar Tienes Que Ser Tú Tienes Que Decidirlo Tú Tienes Que Ser Decisión Propia Porque Nadie Ni Nada Te Encenderá Si Tú No Quieres Porque Nadie Ni Nada Te Encenderá Si Tú No Te Presentas Como El Elemento Porque Nadie Ni Nada Nos Llenará De Fuego Si Nosotros No Queremos Porque El Espíritu Santo No Nos Llenará De De Su Presencia Si No Estamos En El Aposento Alto Donde Él Pidió Que Estuviesen Cierra Tus Ojos Pidió